El fin de semana nos espera fuerte Es jueves, nueve y media de la mañana Y ya nos ocurrió un pequeño accidente Valió merga Valió barriga Fui a entregar el primer pedido y puse el casco en la parrillita de la moto Y en eso pasó un camión como de agua o quién sabe qué De esos como industriales Y biberó así el piso y se cayó el casco Y valió chosto Vaya fin de semana, vaya fin de semana Unos momentos después El chico me lo entregó con la casita pero no entra Entonces para evitar que se dañen las flores Vamos a hacerlo al revés Que entre de abajo hacia arriba Carajos, es que es ser inteligente Si no, como dice Polo Polo Porque no te fijaste No te fijaste No te fijaste Un minuto y treinta y siete segundos más tarde En lo que nos cae el tercer pedido Se ve Ahorita que se cayó no le pasó nada Esta rajita de aquí no sé si ya la tenía No sé si le alcanzan a ver Pero de ahí en fuera no le pasó nada O sea, solo se cayó y se quebró la mica Miren, así es como se ve Obviamente al subirla se separa Y pedra, son cosas de la vida A llorar a su casa Ahora hay que trabajar Para seguir sacando más mica Sirve de que si le compro la mica A lo mejor también le compro el pinlock Porque este Esta mica si traía para el pinlock Era del número treinta Pero pues yo creo que de todas formas ayuda Voy a ir a preguntar ahí donde lo compré A ver si tienen mica Si no Lo tendremos que jubilar Y compramos el nuevo casco El de Dexter Tres días después Pedido doble De Unas Ensaladas Pedido doble de enchaladas Toda la vida Y cuánto amor Tiene que haber En una casa Y mucho amor Para ver Para hablar de las gracias A ver Aquí le entregamos Primero Este es el otro Que le entregamos A la segunda chica ¿Quién sabía que se me metió al ojo? Hola 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 Sé que enfría tu ensalada Tres y veintiocho De la madrugada Necesito ver lo de la mica Ahorita marqué Tengo una sucursal Pero no me contestaron Y si estaba chiquida En la noche No se veía tan oscuro Veinte minutos después Como ya pasó bastante tiempo Y no Aparece Por protocolo Tenemos que marcar Hola Hola Cono ¿Qué parte es Instagram? Ah Es que me voy a entregar Un pedido de India Ah Ok Permítame Ya sale Ok Gracias El antiguo narrador Se cansó de esperar Y tuvieron que contratar A uno nuevo Tengo que empezar A hacer mis propias transiciones Como las de Bob Esponja Buenas tardes Esta va a decir Y un chingo de minutos En el sol Después Cámara Que me aprieto Entrego Hasta luego La señora Que le acabo de entregar El pedido Era súper Súper Amable Este Vete con cuidado Que yo estoy bendiga Pero algún día Cuando sea famoso Y usted me reconozca Señora Le mando Todas las bendiciones Que usted me mandó Voy a ir A una Una plaza Para ver Si puedo Comprarle Su mica Se me rompió La mica En la mañana Y Dios me dijo Mira ahí Tomo un pedido En efectivo Para que compres Tu mica Porque desde Mi punto de vista Las cosas A las cuales Te dan Dinero Debes de tenerlas Al 100% No puedes andar De bebecito Diciendo Ay no Sale muy caro Ay ahorita No tengo dinero Ah pero Que tal Tu cerveza El fin de semana Eh Allí hasta Dices No importa Para eso Trabajo No Pues órale Al ver Que se te descompaga Tu moto Te vas a andar Quejando Ay me tengo Que parar Antes Para ir En el Metro Chúpalo Ojalá Ojalá que si lo tenga Y que no cueste Más de 600 pesos Porque si no No lo voy a poder Armar ahorita Esta sucursal es nueva Nunca la había visto Excelente Excelente ¿Qué papu Tiene Esta nota A ver Dejate El chico Tiene un precioso El del texto ¿No? Bueno Pero ¿Sabes? Si puede haber Otro modelo O algo así parecido No Es que son muy diferentes Los mecanismos ¿Sí? Sí bro Como en un mesecito Mese medio Gracias No, pues no está Esa mica Me dijeron Que los mecanismos Son muy distintos Así que Ahora está dando Una vuelta Yo no sabía Que las micas Tienen Un mecanismo especial Pensé que cualquier mica Llegabas Y se la cambiabas Y no Tiene que ser De acuerdo a tu casco En nuestro próximo capítulo Presentamos Buscando la mica Del Mojojojo 2024 Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!